¡Examine nomás, doctorcito, que eso hay demasiadas! ¡Están en cola! ¡Dr. Wilson y Dr. Edward! ¡Examine nomás, papá! ¡Esto es! Como estoy bien parado, mejor dicho, un buen mozo y más de eso soy doctor Todas las chicas me buscan para que las examine y les ponga su inyección Y me dicen si doctor, se les subió la presión Y me dicen si doctor, la agarro de la cintura y le pongo su inyección La agarro de la cintura y le pongo su inyección ¡Innovación! ¡Zureña! ¡Francoteca! ¡Esto es Golden! ¡Golden Estudios, papá! ¡Díselo, Dani! Carmen se estaba flaquita y le puse la inyección y ahora está gordita ¡Gracias a este doctor! ¿Cómo la ves? Carmen se estaba flaquita y le puse la inyección y ahora está gordita Gracias a este doctor, comienzo a examinarla Y me dicen si doctor, que le duele el corazón Y me dicen si doctor, se le subió la presión Y me dicen si doctor, la agarro de la cintura y le pongo su inyección La agarro de la cintura y le pongo su inyección Comienzo a examinarla Y me dicen si doctor, que le duele el corazón Y me dicen si doctor, se le subió la presión Y me dicen si doctor, la agarro de la cintura y le pongo su inyección La agarro de la cintura y le pongo su inyección Hay mucha mujer por vacunar ¡Hágale pues!